¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos coaches hay en la sala? ¿Titulados o no? Bueno, yo sé que sois tímidos y no os estáis atreviendo, seguro que hay muchísimos más. Porque no es por nada, además de todas las demás formaciones, la parte de coaching de la que estamos hablando, parece que ahora es la siguiente burbuja. Yo os dije que había vivido la burbuja de las puntocom, todos los presentes habéis vivido la burbuja inmobiliaria, os digo que la siguiente, que está empezando ya, es la burbuja del coaching. Yo no sé qué pasa, pero aquí todo el mundo es coach. Y como bromeo yo con mi amiga Gemma, que es colega de profesión, si hay que ser coach vamos a dejarlo en que no es tipo David Bisbal, que es tipo Obi-Wan Kenobi, para que me entendáis. Porque aquí parece que todo el mundo se dedica a esto porque queda muy cool, porque queda muy bonito llamarle en inglés y porque parece que es que hemos caído todos en lo mismo. Y os voy a decir una cosa muy dura. A pesar de que en estos momentos el mundo necesite toda nuestra consciencia, el máximo de consciencia que podamos poner, lo que os digo es que no hay mercado para todos en este momento, en esta profesión. Por lo cual, hay algo que sé que me va a costar, algún escozor de mis colegas, pero ahora mismo os puedo hacer un resumen muy simple de la situación del sector. Hay tres tipos de coaches en este momento. Están los lamping, que es la bonita palabra que ha acuñado mi marido de las personas que están lampando. O sea, básicamente queda muy glamuroso, pero es los que no están pudiendo vivir de ello y hacen un montón de cosas en redes, pero no hay nada detrás. Están los que están formando a otros coaches, que yo empiezo a tener mis dudas de cuántos de ellos están dando cuenta de que esto es un poco manipulador, porque ya no es un mercado en expansión como cuando yo estudié. Y el tercer grupo, en los que espero el honor de considerarme que cada vez somos más, somos un grupo de profesionales que nos hemos caído del guindo y nos hemos dado cuenta de que aquí está pasando algo y que hay que remediarlo. Y estamos intentando innovar. Y por eso nos estamos reinventando, haciendo mil cosas y llegando a una conclusión. Esto no es una profesión. Esto es solo una herramienta. Y no dejéis que os engañen con yo ahora soy coach o eso. Entonces tú eres lo que eras antes. Eres economista o eres pintor o eres psicólogo. Y además ahora de tus herramientas tienes una más, que es esta del coaching, como puede ser la de la hipnosis, como puede ser la del mindfulness, como puede ser la del punto de cruz que tú sepas hacer. ¿Qué pasa con todo esto? Que al final me estoy dando cuenta de que estoy repitiendo un error del pasado. Y que como dijo Bertrand Russell, qué absurdo cometer los mismos errores habiendo tantos nuevos por descubrir. ¿Y cuál es el que estoy cometiendo de nuevo? Pues ser pionera. Algo que ya he visto hacer a mi chico, algo que ya me prometí a mí misma que no volvería a hacer como un hostelero. Y me estoy dando cuenta de que estoy intentando ser pionera en mi profesión y no tengo claro si el mercado o si el mundo quiere lo que quien dijo imposible está dispuesto a ofrecerle. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué pasa con todo esto? Gracias.